Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, vamos a jugar hoy en modo torneos porque ha salido un torneo que a mí me mola, depende de qué arma elija, vamos a ir directamente ya y así nos como la cabeza porque siempre estoy contándoos mi vida. Vale, fijaos, es el torneo francotirador de paraíso turístico, ¿qué es lo que mola de este torneo? Que no tienes punto de mira y que el contorno de los enemigos ha desaparecido para que no sea tan fácil acertar a la gente y no tienes punto de mira básicamente, o sea, cuesta mucho acertar a la peña, pero yo tengo un truquito, bueno son dos trucos, uno, tengo un arma que atraviesa las paredes y esto es increíble y hace rotura de muro, aunque no sé si está desactivado en este modo de juego, puede ser que esté desactivado, no lo sé, ahora lo probaremos. Y dos, tengo un móvil, como ya sabéis, un móvil gamer, que yo hago así, como estaréis viendo en pantalla estaréis diciendo, Enrique, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Es una cosa muy buena y es básicamente que yo con esto puedo hacer un montón de cosas, incluso puedo hacer que vaya el juego más rápido, o sea, la CPU vaya mejor, que se encenda el ventilador y no se caliente nunca el móvil, a mí nunca se me va a calentar el móvil. ¿Qué más? Puedo hacer, poner cosas en la pantalla, botones, ¿veis? ¿Veis cómo estáis viendo unos botones en pantalla? Que es R, L, R, L, son botones que tengo en el móvil directamente invisibles, o sea, que yo puedo saltar y apuntar sin tocar la pantalla. Por eso yo no salto ya, o sea, yo cuando salto, mira, ¿veis lo que pone abajo, que pone L? Esto yo no lo estoy haciendo con la pantalla, o sea, yo no estoy pulsando botón de saltar, yo estoy saltando con los gatillos. O sea, es algo increíble, miradlo, tío. ¡Ah, sigue estando, tío! Hay muchísima droga en esta gente, ¿eh? Vale. O sea, sigue estando, tío, mi discojuno, ¿eh? O sea, por eso me gusta jugar, chicos, en este modo de juego. ¡Madre mía! ¡Buah! Vale, vamos bastante bien. Estamos como... ¡Madre del amor hermoso! Chicos, me río, me río, directamente me río. ¿Me río o me quedo callado? ¡Me río! ¡Hostia, que no sé qué hacer, macho! Es decir, estoy como discojonando, madre mía. ¡Madre del amor hermoso! ¿Y ahora qué hago? Me quedo sin munición, vamos a matarnos. O sea, a ver si munición pone su lado. Vale, esto que acabáis de ver, ¿vale? Una persona que sea nueva en el canal y que nunca haya visto Pixel Gun, o una persona que sea de PC, la versión de PC cuando salga, una persona de PC dirá, ¡Hostia, qué mierda, hay hackers! No, compañero, tranquilo. Si es que no hay hackers. O sea, yo he visto muy poquitos, no hay hackers. O sea, no, 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 esto no es un hack. Esto es así, o sea, es así como lo estás viendo. O sea, lo ha hecho la compañía. O sea, esto no es ningún hacker. Ni nada por el estilo. Esto simplemente es, pues que Pixel Gun tiene un arma que atravesa las paredes y tiene rotura de muros. Sin más. O sea, que una vez hicieron la gracia en la oficina y alguien dijo, oye, le metemos una rotura de muro con atravesa paredes. Y dijo el chaval, el jefe. O alguien dijo, ¡Hostias! ¡Muy buena idea! ¡Hazlo! Y lo hicieron. Ya está. O sea, y dijeron, chicos, la hora del té. Ya todos los van a tomar el té y van a tomar el café en la oficina. Ya está. O sea, sin más. Eso es lo que pasó básicamente. Y no pasa nada. Está muy bien. A mí me gusta. O sea, decir, a mí, joder, macho, ¿cómo no me va a gustar? No te muevas, niño, que te estoy disparando. A mí me hace muchísima gracia. O sea, son cosas divertidas. Que son historia de Pixel Gun, sin más. No hay más misterio. Es historia de Pixel Gun. A mí la historia de Pixel Gun me gusta. Y siempre me va a gustar. Madre mía. O sea, a mí la historia de Pixel Gun, chicos, me mola. Porque es una evolución muy, 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 muy grande. Desde sus orígenes. Que es un juego mucho más facilito. Con gente que estaba aprendiendo. Armas muy feitas. Muy normal y corriente. ¡Pum! Muy normal y corriente, ¿me entendéis? Entonces, claro, está bien. Y luego ya evolucionó a esto. A un montón de cosas. La gente puede decir, pero eso está mal. Evolucionó a mal. Yo no lo veo mal. O sea, es decir, yo lo veo con más contenido. Con más cosas que hacer. Muy divertido. Una cosa loca que no tiene sentido. Una locura. O sea, yo lo veo meme. Para mí es un meme. O sea, entonces, al ser un meme está bien. Tampoco vamos a morirnos. Está muy bien, chicos. Es que yo no soy hater, tío. Lo siento, yo no soy hater, chicos. O sea, es decir, yo puedo ser hater o puedo hatear el Pixel Gun alguna vez si hace una cosa muy fuerte. Muy mala, tío. Pero es que para mí esto no es tan fuerte. O sea, sé que lo que estáis viendo es muy fuerte, ¿vale? Porque estamos reventando esa peña sin más. O sea, y encima atravesen las paredes. Sé que puede parecer súper fuerte. Por supuesto. Sí, sí, te escondo. Si te atravesa las paredes esto. O sea, tú, mira. Y de hecho, ¿estás escondido? Tranquilo que yo desde aquí hago así y te mato. O sea, sí. Sé que puede parecer muy injusto. Porque lo es. Pero yo no lo veo. Yo no soy hater de Pixel Gun, tío. O sea, lo siento, tío. Es decir, yo no soy tan hater, tío, de Pixel Gun. O sea, yo me río directamente. Para mí es un meme. Uy. Además, cuesta mucho darle, ¿eh? Vosotros estáis viendo que yo estoy dándole la peña. Porque me veis matar. Pero no es tan fácil. No parece, no es tan fácil, ¿eh? Como parece. Dios, he hecho un colateral. No es por nada. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Nada, pues sin comentarios, ¿no? Es decir, no decimos nada mejor, ¿no, chicos? Que todo el mundo esté... Que todo el mundo... Uy, casi lo estoy sin apuntar, macho. Bueno, hemos terminado la partida. Y ahora ya está. Tengo una misión de ganar en este mapa. Y además, lo peor de todo es que hemos ganado. Pero el chaval del equipo enemigo también ha matado gente. O sea, ha matado casi más que yo. O igual. 14 él y 15 yo. O sea, no es una diferencia tremenda. No ha sido una victoria tan tremenda. Simplemente es que la forma en la que yo he matado ha sido más escandalosa a la vista del ser humano. ¿Me entendéis? Es decir, el otro chaval ha matado bien y yo he matado a los ratas. A los... ¿Me entendéis? A los hackers. Y eso que no soy hacker. Es el de la compañía. Lo han puesto ellos. O sea, lo han hecho a los ratas. Y eso que ni siquiera os he mostrado las opciones que tiene mi móvil. Mira. Tú vas aquí. Vas donde pone complementos. Vas donde pone esto. No, esto no es. Aquí. Reticula. Y te dice una retícula. Mira, 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 mira. Entonces, sí. No sé cómo hacerlo. No te voy a mentir. Porque soy muy malo. Pero tú añades... Quita, niño. No te quiero agregar. Tú añades una retícula al juego. Un complemento. ¿Dónde era? Aquí. ¿Veis? Este punto que estoy viendo en pantalla me sirve a mí de punto. Entonces, yo ya tengo un punto. ¿Veis? Yo ya tengo un punto que se marca en el mapa y yo ya puedo apuntar sin ni siquiera... ¿Veis? O sea, en este modo de juego yo tendría ya un... Tendría como un extra. ¿Veis? Para poder apuntar a la peña sin puntos de mira. Y eso está muy guapo, tío. ¿Entendéis a lo que me refiero? O sea, mola un montón. Yo en este móvil tengo un montón de ajustes y de opciones chulas gamer. Pero esto no significa que sea algo malo ni nada hacker, chicos. Por supuesto. Obviamente. Esas cosas a mí no me gustan. Lo quitamos, que no me gusta. Entonces, claro. Por así decirlo. Necesitamos copas, por cierto. Necesitamos copas. Vale, matamos aquí. Perfecto. ¿Veis? ¿Veis cómo estoy matando? Tengo lo de atravesar las paredes y aún así mi equipo no va a ganar. Vamos igualados, tío. A eso me refería, chicos. Cuando me refería a esto. Que da igual. O sea... Ya se encarga el juego de ponerte con gente tocha igualmente. O sea... Ellos dicen... ¿Tú tienes un arma que hace esto? Tranquilo. Te vamos a poner con gente que te está ganando igualmente aunque tengáis esta arma. A esto me refería yo, chicos. ¿Sabéis a lo que me refiero? Que da igual el arma. O sea, hay que ser muy bueno para vencer. Y punto. O sea... Y esto es lo que ocurre. Sin más. O sea, estamos perdiendo. Estamos perdiendo, chicos. Míralo. Estamos perdiendo y no es por mi culpa, evidentemente. Pero bueno. Sin más. Estamos perdiendo igualmente. Claro. Es que también es cierto que es muy complicado acertar a la peña, tío. Vale. Matamos a este. ¿Veis? O sea, ¿qué está haciendo mi equipo? Pues el tonto. El moñigas. Está haciendo el moñigas. O sea, mi equipo está haciendo el moñigas. El vacas. O sea... El vacas club. Fútbol club. ¿Me entendéis a lo que me refiero? O sea... Tira caña. Inútil. Deja de saltar ya. Que no estamos en 2K spam. Que todo lo hace. O sea, cada persona que veo de 2K spam en este videojuego, tío, sé perfectamente que lo es. Por cómo se mueve ese que es un 2K spam, tío. Qué pereza de peña, tío. Míralo. No acierto a nadie, ¿eh? Estamos perdiendo por mi culpa, tío. Y mira que tengo yo una... Desde aquí ya he dejado de invadirnos. Estamos perdiendo por tu culpa. O sea... Y mira que tengo yo, chicos, una arma... Secreta. Que sería... De tan cerca no la veía nadie. Es que es este chaval, ¿eh? El que está reventando a todo el mundo, ¿eh? Están reventando a todo el mundo y mis compañeros no hacen nada, tío. ¿Qué coño? Pero bueno, chicos. Es para que veáis que igualmente con esto se puede perder. O sea... No tenemos por qué ganar con esto, tío. ¿Veis? Yo hago un montón de kills. He matado a esta gente. Los he reventado otra vez de las paredes. Y aún así no estamos haciendo absolutamente nada. Es que no le doy a... Es que no mueren, ¿eh? ¿Sabéis por qué no mueren, chicos? Porque el daño está muy reducido a las paredes. O sea, es decir, aunque tenga a través de esas paredes, el daño está súper reducido. No es un daño extremo, ¿me entendéis? ¿A lo que me refiero? Estoy de aquí ya tú. Es un daño súper reducido. No vamos a ganar, pero al menos, chicos, nos quedamos un poquito cerca. Y así quiero que veáis... Voy a marcar a los objetivos para que mis compañeros al menos puedan decir, oye, les damos, tío. Pero bueno, todo esto, chicos, es para que veáis que... Ah, sí. Todo esto es para que veáis que aunque tenga esta munición y tenga cosas así, el juego siempre se encargará de meterte con gente que te mata con un solo toque y que igual me dice... Ya ves tú. Un tío subido en el globo. ¿Por qué? Porque sí. Porque se puede. Porque es gratuito, tío. ¿Me entendéis? O sea... O sea, esto, esto... Da igual lo que hagas, que igualmente te pueden llegar a reventar aunque tú juegues muy bien o aunque tú tengas un arma muy tocha. Esto es así. Pero bueno, ya ves tú. Es que eran muchísimo más contra nosotros. Yo he matado a 6, a 26, y el resto de mi equipo ha matado a 9, pero no había más gente, tío. Pixel Gun me pone contra toda la gente y contra mí. O sea, hay una pregunta. ¿El juego tiene IA? O sea, pregunto, ¿vale? Porque igual es que el juego tiene una IA interna. O sea, ¿a qué me refiero con esto? O sea, el juego ha visto que yo he reventado a esta peña y automáticamente me ha metido con gente así a posta porque yo tengo un arma que tal vez aparece y he reventado antes. Es que me hago tantas preguntas en este videojuego, tío. Vale, vamos a abrir una cajita, chicos. Atentos todos. Es para que veáis que no está tan roto, ¿vale? Como parece. Está roto. Dame más mierda si quieres. Dame más mierda si quieres. Es para que veáis, chicos, que... ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a gastar todas las monedas. O sea, para que... Mira, no utilizo las monedas, ¿vale? No me sirven para nada. Las estoy acumulando. Las voy a gastar todas a cero y así que me siga ganando monedas y así las voy... Yo qué sé. Voy farmeando. Así siento que estoy haciendo algo. O sea, si igual me quedo con cero gemas, monedas, puede ser que cuando me den monedas de mierda mi cerebro diga ¡Ay! Gracias, la necesito. Voy a hacerlo. Es que me la suda, tío. Estoy harto. Estoy harto a los huevos ya. Así que, chicos, vamos a hacer un vídeo donde gastamos monedas. 100%. Es un vídeo raro, pero bueno, pasamos de 13.000 monedas a cero. Lo voy a hacer. Cuando llegue la versión de PC lo hacemos, ¿vale? Hacemos un vídeo de eso. A ver en qué podemos gastar monedas hoy en día en este videojuego. ¿Por qué? Porque sí, tío, si me están dando todo el rato monedas de mierda, tanto en los cofres de mierda como en la lotería de mierda, todo mierda, todo termina en mierda y todo el rato en este cofre de mierda me dan monedas de mierda en este juego de mierda, pues lo que voy a hacer es dejarlo a cero para que cada vez que me den monedas de mierda diga yo ¡Hostias! Gracias, tío. Necesito esas monedas de mierda. Así servirá para algo esos premios porque no me sirven para nada esa mierda. Así que, bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido. Como habéis visto, este modo de juego está chulo. Me gusta a mí un montón. Es muy divertido. La primera partida ha sido una paliza increíble. Los he fundido todos a través de las paredes. Esto es una cosa muy abusiva. Esto es cierto. Pero yo nunca lo hago. Simplemente es una vez al mes cuando sale este evento. Yo lo juego una vez y ya está. No hago nada más. No me gusta hacer estas cosas. Son muy fuertes. Me dan pena. Entonces, luego la segunda partida, como habéis comprobado, no me ha salido bien. He matado bastante bien, pero eran 5 contra mí. Eso es imposible. Claro, ahí no puedo ganar. Obviamente. Entonces, bueno, ha estado divertido. Espero que os haya gustado, chicos. Y nada, haremos un vídeo gastando todas las monedas. Nunca he hecho eso en mi canal, así que lo haremos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!